¡Hey! Hola que tal chicos, disculpen si el audio ahora mismo no es el mejor, pero los invito a suscribirse, a darle like al video y que continúen para enseñarles como ver el capítulo 3 de la temporada 7 de los 100. Bueno chicos, si, el video de hoy consiste en como ver el capítulo 3 de la temporada 7 de los 100, subtitulado, no doblado claramente. Así que, les estaré dejando el link en la descripción, si tienen mucho afán, les va a tocar descargarlo, porque es la única manera que encontré, porque la página donde se supone que la iban a subir, no la podrán subir hasta el sábado, me han dicho. Así que, espero que lo puedan descargar, pesa 400, 500 MB más o menos, así que espero que lo puedan descargar, capítulo Full HD y subtitulado. Espero que les guste el video, y ya saben, denle like, denle like, activen la campanita, para que les lleguen todos estos videos así random de repente, porque sé que muchos me estaban pidiendo que cuando iba a salir, iba a salir el capítulo 3 de la temporada 7. Así que chicos, ya saben, suscríbanse, y les llegan todas estas notificaciones de toda esta hermosa, hermoso canal. Así que, si recuerdas, soy Josué TV, y te invito a suscribirte. ¡Gracias!